Bueno, pues vamos para allá. A ver, bueno, ayer conseguimos la medalla de Fantina, por tonto de puta madre, y hoy vamos a primero ir a la plaza Amistad, que ya digo, voy a ver si me pillo a... Bueno, es que no sé si a lo mejor con Con Busquen puedo entrar. Vamos a comprobarlo. Yo diría que sí, a lo mejor no, pero yo diría que sí. Y además aquí como no van a salir Pokés ni nada, pues puedo ir aquí con el Poké tranquilito. A ver. Eh, vale. Pues entró y me la pela. A ver. Vale, los starters de... de cuarta generación. Pikachu, Clefairy, Saida, Pachirizo, Hapine, Buneari y Driflum. Por la cara... Pero si aquí también dejaban entrar con otros starters que yo recuerde. O a lo mejor me estoy confundiendo yo con otra cosa. A mí me sonaba que, por ejemplo, yo podía entrar con un Con Busquen aquí perfectamente. No sé. A lo mejor me estoy rayando yo, que puede ser también. Es perfectamente probable. Pero bueno. Vamos a pillar al Monferno, a Senna. Vale. Y vamos a quitar, pues en mi momento, a Garyx. Tampoco pasa nada. Y lo vamos a recoger ahora, después. Hoy la idea es ver los objetos que puedo pillar de la Plaza Amistad. Vale. Y después de eso, echar un vistazo al combate contra Marcos. Su nivel máximo es 27. Así que tendremos que subir a todos los... ¡Uuuh! ¡Huevazo! Que no sea un Togepi, por favor. Que sea random. Es un Togepi. Hay que matarlo. Hay que eliminarlo de la tierra. No. Hay que eliminarlo para siempre. Es lo que hay. Ah, toma por culo. Nos lo tenemos que ir dando encima ya. Y ya, pues metemos a Garyx. Es una pena, pero es lo que hay. Vale. Vamos a ver, de hecho, la habilidad que tenía y tal. Para cabrearme un poco. Datos. Intimidación. Y tiene su misión Mega Cuernago a los dos y con mi novedad a mamarla, tío. O sea, los dos que he tenido que liberar tenían también unos movesets que son de echarse las manos a la cabeza, ¿eh? De decir, pero ¿cómo cojones este Pokémon puede tener ese moveset tan puto pepino? Pero bueno, yo creo que el equipo ahora mismo no es malo. Y además, vamos a tener una ruta en la que nos va a tener que salir por cojones sí o sí Pokémon de ruta. Porque es que básicamente... ¿Cómo decirlo? Bueno, que tenemos que pasar por ahí sí o sí. O sea, por zonas de hierba sí o sí. Así que, bueno. Y esto fue lo que... ¿Cómo decirlo? Creo que en Pokémon Amarillo podías caminar con Pikachu. Y aquí podías caminar con otros Pokémon y ya en lo que es el remake de Oro y Plata, el remake de Yoto, podías ir con tu Pokémon fuera el que fuera. Ya fueran legendarios o no. ¡Fuego Fatuo! ¡Fuego Fatuo! ¡Hombre, esto es interesante, eh! ¡Hombre, fuego Fatuo no es tontería! Está muy bien, de hecho. Lo que no sé es si voy hablándole a Senna. Senna ha fingido caerse, será cabrón. Vale, esto me va teletransportando. ¡Golpes furia! Mira, esto lo aprendí precisamente en Monferno, casualmente. Vale, creo que tengo que entrar por la otra zona. Para poder ir por ahí y tal. Lo que no sé es en qué zona puedo... O sea, creo que ese objeto no lo puedo pillar. Ya sé que podemos entrar por el otro lado y hay como otras zonas y tal. De hecho, vamos a hacerlo. Mira, vamos a ir por el otro lado. Para que lo veáis. Pero creo que había zonas en las que no se podía acceder o necesitabas acceder de otra manera. Como con trepas rocas o... O con surf o algo así, me suena que era. O sea, era como súper raro. Se lo ponen aquí detrás del gimnasio. Es que de verdad, ellos también... Aquí un poco... Toca pelotas. Me dejan pasar con mis Pokémon. Mi pobre Kiara dos Steelix. Vaya discriminación. Pero es que dice Pokémon que son una dulzura. Si quieres, búscate un... Yo qué sé. Sí. Quiero caminar con Senna. Junto a Senna, de hecho. Pero es que no sé. Creo que a esa zona no puedo acceder. A ese objeto. Puedo encontrar objetos de vez en cuando. Senna. Nada. Pasa a mi lado relajado y tranquilo. Se la pela todo. Vale. Aquí hay dos estos. Calcio. Ah, no puedo meterme a... Bueno. Pero el calcio está muy bien, ¿eh? Mira. Qué putada, tío. O sea, no puedo acceder a ninguna otra zona. Hostia, qué mierda, ¿no? Porque he visto ahí una tía con un Clefairy también y la zona esta que no... ¿Cómo se consigue llegar a esa zona? Porque es que no lo sé. O sea... Es como raro, ¿no? Es como raro, ¿no? A ver, vamos a subirlos todos al 27, ¿vale? Y vamos a pelear contra Marcos. Ya está. Uff. Tengo un poco de miedo porque el combate contra Marcos también era jodido en su momento. Y no sé cómo será ahora de complicado. Mañana miraré también la... ¿Cómo decirlo? El nivel... El nivel del siguiente líder porque aunque estemos lejos... Eh... Mañana probablemente nos quedemos muy cerca de ciudad... Que era Rocabelo primero, ¿no? Era primero Rocabelo y luego Ciudad Pantano. No, perdón. La medalla Pantano es la que me da... Eh... Hostia, ¿cómo se llamaba este hombre? Carga, no, Carga, no. Carga, no. Lo siento mucho, pero... No me sale ahora mismo el nombre. Mananti, Mananti, Mananti. Mananti es el destructor, lo llaman. Así que bueno. En fin, cositas, ¿no? A ver... Eh... Nivel 25 ya. Que yo creo que era... ¿Cómo se llamaba? Estaba la zona safari ahí. No me acuerdo ahora mismo. Poder pasado. Poder pasado sí me interesa y mucho, además. De hecho, 60, 70. Sí, pero esto puede subirme las características. Fuera de aquí. Perdonadme. Es que puede... Está puesta la tonta. Que ya os he dicho varias veces que la tonta es el... El robotito este que limpia. Entonces, bueno. Tengo que quitarle los zapatos y tal para que no se quede torra ya en plan de... ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde estoy? Vale. Y por aquí. A ver. Sí, yo empezaría con Kiro. Aunque no me acuerdo qué starter tenía. Ah, tenía un Ghastly. Tenía un Ghastly, tenía un Ghastly. O sea, que a lo mejor ya tiene un Haunter, ¿no? Pues... Creo que no tengo nada, ¿eh? No tengo nada contra el... Bueno. Vamos por allá, ¿eh? Combate contra Marcos. Vale. Uf. Es que me acuerdo que me lo encontré justo después de salir del gimnasio de Fantina. Porque dije, yo voy a avanzar. Voy a ver si tal. Y me lo encontré con los Pokémon todo jodido. Y yo dije, mierda. Qué cagadón. Jolteon, ¿vale? Vale. Descarga. Vale. Le sube el ataque especial. Le voy a hacer un golpe cuerpo. Debería haber hecho... Debería haber hecho Aquaharo, por si acaso. Pero bueno. Ahora, dependiendo de lo que le quite... Mira, lo paralizo. Y diréis, ¿cómo se puede paralizar un Pokémon de tipo eléctrico? Bueno, la magia de Kiro. Vamos a usar ahora a Aquaharo. Por si acaso me empieza a golpear ahora. Anillo e Igneo, fíjate. Hostias. Lo que va a pegar esto. Cuidado, ¿eh? Hostia, puto. Un crítico, tío. A ver, a tomar por el puto culo. No me jodas, macho. Un puto crítico, ¿en serio? Un puto crítico, ¿de verdad me estás diciendo un puto crítico? Joder, macho, de verdad. Venga ya, tío. Nada, Trujillo, hueso, meran y me lo cargo. Joder, macho. De verdad, ¿eh? De verdad, ¿eh? O sea, anillo e Igneo crítico. Es que sin el crítico no me mata ni de coña. O sea, si hace un golpe no crítico no me hubiera matado. 100% seguro. 100% seguro, vamos. Pero 100% seguro, vamos. Y ahora me saca a Pecho, hijo de la gran puta. Hijo de la gran puta. Le voy a meter pedrazos con eneco. Yo lo siento mucho y sé que es tipo lucha. Sé que a lo mejor puede ser una liada porque puede tener cualquier cosa de tipo volador. Pero hay que hacerlo. Podría haberle metido onda voltio también. Ahora que lo pincho le he cagado. Ah, bocajarro, bueno. Le podría haber metido... Joder, no me sale ahora. Onda voltio, coño. Pero bueno, a ver cuánto le quita pedrada. Uno y dos. Va a tomar por culo al puto suelo. Bien, está bien. Está bien, está bien. Te lo compro. Te lo compro, te lo compro, te lo compro. Uf. Ahora sí onda voltio. Que es por cuatro esto. Onda voltio y fuérita. Oh, le puedo meter hueso merán. Ya que no tiene levitación le podría meter hueso merán. Podría estar bien. Y ya que no tiene levitación le podría meter hueso merán. Y ya que no tiene la zona. Y ya que no tiene la zona. o eso me dan yo creo que se lo carga a ver por suerte de aquí hasta ahora o sea desde el principio hasta ahora hemos conseguido tres medallas varios combates importantes contra el equipo galaxia también y tal y sólo hemos perdido a kiro ahora o sea yo creo que no lo estamos jugando mal y además yo creo que he llegado a tener mala suerte por lo que digo por el crítico me ha pegado de la nada pero bueno vale uno y ya está es que este papel ya sabes muy rápido pero es de papel el hunter puede ver si puedo comprar super balls también 5400 y ese 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 y ese pueblo sosiego vale primero tenemos que ir a pueblos sosiego y luego ya pero ahora mismo lo que tenemos que hacerle es un funeral al pobre giro qué mala suerte de verdad es casi un cúmulo de desgracias por cierto creo que al 28 evolucionaba mi auto no queréis que lo evolucione y lo llevamos así de guauwis venga ya que ya que llevamos 13 minutos nada más vamos a ver ya digo qué habilidad tiene persian nos lo ponemos de primero si eso porque creo que es bastante rápido no es será suficientemente potente y si bueno físicamente y va a decir ofensivamente hablando vale inauguramos oficialmente en el capítulo por no sé en qué capítulo estamos 12 13 no no lo sé en fin puede que lleguemos incluso más capítulos pero no tengo ni idea la caja de como siempre le pongo dos mis muertos o no sé si me cabrá en mis muertos vale mis muertos por lo mismo mis muertos vale le voy a dar la campana concha de hecho al al miauz vale qué pena tío porque tenía era una buena estrategia a lo mejor si le hubiera hecho el golpe cuerpo me lo habría terminado de cargar y ya podría haber cambiado qué cagada tío que mal que mal lo jugado creo que lo jugado mal creo que lo he lo podría haber jugado mejor no lo jugado mal sino que lo podría haber jugado mejor porque yo tampoco sabía que tenía ni yo y no entonces qué rabia me da rabia es que no veas tío es que no veas tío nada es más físico no que especial dijimos o sea que me agotar va a pegar como si fuera vamos ni ni como absorber pegará a un mierdo nazo gordo vale a ver en qué se destaca entonces velocidad y ataque puede ser bueno da que especial tampoco lo tenía tan bajo pero mejor que no tenga me agotar que es una mierda de potencia prefiero que tenga cometa draco sinceramente que pega bastante y ahora evolución de elia vale habilidad en la vida es muy importante una habilidad decente una habilidad decente por favor no pido más quiere aprender algo no una habilidad decente no voy a pedir una habilidad super tocha una habilidad decente afortunado bien 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 me gusta me gusta me gusta afortunado eh o sea ha muerto un pokémon que era muy tocho y que llevaba acompañándonos mucho tiempo para de un crítico para que la evolución de su sustituto aprenda una habilidad que le permite golpear más veces de manera crítica por tanto se podría decir que se sacrificó en pos del futuro del equipo por aquí como no me dan bols extra a ver tampoco pero yo creo que 30 está bien yo creo que 30 super bols está bien y el resto yo diría de comprar mira cuántas cuartas boidas tengo llevo una voy a comprar dos y el resto me lo voy a gastar en super repels así de claro vamos me la pela todo vale obviamente ahora no podemos poner el persian de primero si queremos capturar pondremos a a garyx que tiene la habilidad pero 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 vale tú vale nada me la pela aquí había objeto verdad me suena cuidado que me metí a la hierba con con el día de primero vale vale y ahí está de verdad que mierdón eh primer pokemon de ruta que es un crogón un crogón muy interesante toxicroa que lo malo que de un psíquico se lo funden a un movimiento psíquico me refiero puede ser psico rayo confusión lo que sea a estas docen por ejemplo que lo tengo yo a ver venga una super bola así de wawis si cuela cuela y si no no pasa nada vale movimiento espejo cuidado eh que se pone puntito vale ya tengo aquí los motes voy a ver a qué nivel evoluciona el crogón por si acaso pudiera meterlo al equipo vale robo ni se mueve el tío eh ni se mueve el tío al 37 evoluciona tiene veneno x encima eh tiene veneno x me gusta eh encima tiene movimiento con staff interesante este tío eh cuál es el ratio de evolución de crogón tío 1 2 3 en serio antes lo digo antes se captura a mi de puta madre eh por mi de putísima madre a ver por ahora no lo vamos a usar porque ya digo tenemos eh todavía por delante bastante no rara vez combate limpio pero es para asegurar su supervivencia es muy popular como mascota se va a llamar churro media manga mangotero lo que pasa es que le abrevian como churro vale no a la caja de mis muertos no me cago en vale la pregunta es ¿este tío quiere combatir? si fuck tengo que cambiar eh deja de ver cuánto ha mejorado tu equipo porque tu eres un hijo de puta pero si no me conoces vamos a saber si ha mejorado mi equipo Pokémon o no 4 Pokémon vale vale empieza con Madkip menos mal si no aquí la tonta no sé si se escucha o no no sé si se mete el ruido en el micro pero bueno yo os lo digo por si acaso claro Madkip ya es tipo tierra desde el principio o no a ver voy a buscar Madkip tipos a ver si a ver si me sale ya digo quiero jugar sobre seguro todo el rato Madkip tipo tipo agua solamente agua onda volútil debería de morir es una pre-evolución tío o sea es primera línea evolutiva no me jodas vale vale además le saco 7 niveles y tal o sea bien 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 vale a ver siguiente Pokémon Illumais tengo bigoteo tengo pedrada venga tengo pedrada lo siento mucho por Senna pero es que es lo que hay o sea no podemos jugárnosla a que por ser un Monferno me reviente por ejemplo un Illumais que esto todo viene del trauma que tengo de Pokémon Mundo Misterioso el por culo que daban los Volpits y los Illumais es una cosa de verdad peor que incluso algunos jefes eh los hijos de puta vale venga Geneko que está cerca de subir de nivel no sube de nivel pero no pasa nada Blastoise tengo mazazo con Trujillo tenemos mazazo con Trujillo lo que no sé si al no ser un por dos o sea si al no ser un por cuatro y ser solo un por dos me lo puedo cargar a ver está 7 niveles por debajo no sé cómo de defensivo será este tío espero que no mucho y no me puede reventar de una hostia vale vale bien suba al 28 iba a decir al 8 suba al 28 Trujillo lo cual está muy bien 22 minutillos vale ok quien es el último porque chealau vamos a probar a Elia que coño vamos a ver es que lo bueno es que es más rápido y encima puede meter crítico y hacer retroceder por ejemplo con un cabezazo zen o sea puede ser una puta locura vamos a probarlo de hecho a ver si hace crítico o no cabezazo zen no no hace cabezazo zen es eso agachó la cabeza te sube la defensa venga le voy a hacer un cometa draco vale a ver cuánto le quito con eso cometa draco me lo cargo digo yo o sea fíjate crítico pam fuera no no ha sido crítico pero habría estado muy bien que hubiera sido un crítico y fuera fum culminado y encima me curo con la campana concha cuidado con Elia que parece una tontería pero como aprenda algo tipo giga impacto alguna mierda de si haga crítico y se carga el pokemon de one hit que yo estamos hablando que puede ser un pokemon muy 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 potente pero mucho ahora también os digo le meten dos guantazos y se y lo funden o sea si me llega a meter creo que era cabezazo ese movimiento el que me iba a hacer el saleo me habría me habría matado creo yo a Elia pero bueno por ahora ya sabemos que podemos golpear de primeras con Cometa Draco y luego ya rematar con otro movimiento ya sea cabezazo zen cornada corte el que sea y encima tiene movimiento de stab que SMO o sea el puto corte me viene increíble porque encima golpea más fuerte que si se lo hubiera metido yo que sea cualquier otro pokemon que no sea de tipo normal vamos a ver la habilidad de churro también ya que estoy coños a ver churro entusiasmo aumenta el ataque pero reduce la precisión ah bueno eso no pasa nada porque eso se le quitará cuando evolucione al 37 así que ahora mismo lo vamos a tener en el PC igual que el Miaud esto va a ser igual que el Miaud igual que Elia lo vamos a tener aquí en el PC y cuando pueda evolucionar que no sé si será después del quinto gimnasio pues ya le echaremos un vistazo y tal y además tenemos otras rutas donde podemos capturar o sea que a lo mejor me salen pokemon evolucionados o incluso mejores pokemon aunque sean pre-evolución y tal así que bueno de todas maneras está bastante equilibrado está muy bien lo único malo es que no tiene defensa pero bueno como le van a atacar más por ataque especial con psíquicos ya digo con movimientos psíquicos pues bueno no está mal yo le quitaría sinceramente movimiento espejo y no sé si no fuego sagrado de físico nada nada le quitaría movimiento espejo y a lo mejor azote pero es que que tenga veneno X me parece una barbaridad tío me parece muy muy bueno vale he curado ya no si pues nada voy a ver si si lo dejamos en la ruta 209 es 209 creo que si pues que apenas me escucho a mi mismo con el puto ruido que hace la tonta tío en vez de la tonta debería llamarse la ruidosa en fin vamos a ver aquí este tío ya me he enfrentado sé que había aquí un corredor eso es mira aquí hay unas gemelas que quieren pelea no se las voy a dar voy a pillar estas vallas y guardo aquí y el próximo día peleamos contra las gemelas esas gemelas mellizas lo que coño sean vale vaya tania ahí está el corredor vale pensaba que llegaba hasta aquí pero no vale creo que abajo hay un uy cuidado creo que abajo había un objeto pero bueno lo vamos a dejar aquí encima de todo subió en la bici como unos chulos y nada más fíjate que aquí no hace el movimiento ese de como que estaba mirando el reloj o algo así pero bueno ya digo mañana le echaremos un vistazo al resto de la ruta no sé si no dará tiempo a llegar a Pueblo Ososiego porque creo que hay una torre antes o algo así tipo cementerio si no recuerdo mal a lo mejor me estoy confundiendo con Gergol pero yo diría que no y nada más iremos viendo mañana mañana es improvisación pura y dura porque creo que no hay combate importante hasta el gimnasio ya digo y nada más lo dejo por aquí nos vemos mañana con más Pokémon Platino Random Lock el jodido lo que maldito ya está haciendo de las suyas bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!